En nombre de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo que presido, deseo expresar la enorme emoción y agradecimiento que nos embarga al haber sido distinguidas por la UNESCO con el premio Fomento de la Paz, Félix Jouffert Boigny, alta mención que reconoce nuestra labor en favor de los derechos humanos, por la paz, contra la opresión, la injusticia y la impunidad. Ya que estamos en constante peregrinaje por el mundo, en búsqueda del hijo o hija y nietito que nos despojó una dictadura cívico-militar que como tantas usurpó el poder gubernamental, sembrando el miedo, la muerte de sus opositores y el secuestro de bebés en su mayoría nacidos durante el cautiverio de sus madres. Nace entonces una lucha colectiva de madres, abuelas y familiares que desafiando los miedos enfrenta al gobierno ilícito y reclama el regreso de sus seres queridos y al retorno de la libertad democrática, guiadas por el amor. Toda nuestra trayectoria permitió evitar el olvido y la impunidad. Con sentimientos pacíficos, pero con implacable convicción de buscar verdad y justicia, construimos la asociación sin pensar que sería una misión para siempre. Este accionar nos ha premiado con el encuentro de 105 nietos apropiados en su mayoría por los depredadores. Faltan aún 400 más. Devolverle su identidad y sus derechos conculcados los hará libres para recuperar su historia personal. Estamos transitando la etapa democrática más extensa de nuestra historia. Desde el año 1983 nos rigen gobiernos elegidos por el voto popular. Pero desde 2003 a la fecha, las políticas de Estado han demostrado la decisión de llegar a la verdad, la justicia y la memoria que el país necesita. ¡Gracias!